Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos Yossi Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. Las autoridades de Jayalía ofrecieron una conferencia de prensa para repasar minuto a minuto cómo ocurrieron los hechos el día en que Pedro Vargas cayó ultimado tras cometer una masacre, la peor de Jayalía, con sus vecinos. Antes de ese momento fue preciso una fuerte negociación con el asesino. Gina Romero tiene más de la trágica historia. Gracias y muy buenas tardes. En sus últimos minutos de vida, Pedro Alberto Vargas luchó contra los miembros del equipo SWAT y como lo hizo, intentó cargar nuevamente su pistola en 9 milímetros con dos bagacines que aún tenía su poder y estos estaban completamente llenos. El motivo de las acciones tan graves del señor Vargas aquel día todavía son desconocidos a la policía de Jayalía. El autor de la masacre nunca se rindió. Finalmente fue ultimado a tiros al caer al suelo intentando cargar su arma. Hoy el departamento de la policía de Jayalía reveló cómo el día del horrendo crimen comenzó a la 1 y 37 de la tarde cuando Pedro Alberto Vargas llamó al 911. Él pensaba que alguien lo estaba siguiendo en un vehículo y que habían personas que estaban tratando de hacerle daño con brujería. Durante la llamada al 911 se habló con la madre de Vargas. A las 3 de la tarde Vargas visita a su abogado. De regreso al edificio, el pistolero compra gasolina y retira dinero del banco Chase. 6 y 58 se reporta un incendio. Minutos después, la pareja de administradores es asesinada, al igual que el residente del edificio del frente, el señor del mantenimiento, su esposa e hija. Cerca de las 10 de la noche, Vargas secuestra a una pareja. Aludió la policía por varias horas. Fue una búsqueda muy lenta, muy detallada. 95 apartamentos, unidades de apartamentos dentro de este edificio buscando uno por uno a ver dónde estaba escondido el pistolero. A la 1 y 48 de la madrugada del sábado, el director de la policía de Jayalía decide terminar las negociaciones y ordena que el equipo SWAT entre a ese apartamento al 523, donde se encontraba la pareja secuestrada. Los seis hombres del equipo SWAT entraron al apartamento, mientras que le tiraban una granada de luz por el balcón para distraer al pistolero. Vargas cae al suelo y rescatan a los rehenes. En este momento, los detectives del departamento de la policía de Jayalía están a la espera de los resultados de la autopsia de Pedro Alberto Vargas para conocer si tenía algún tipo de droga en su sistema. Para América Noticias, desde la ciudad de Jayalía, les informó Gina Romero. Regreso con ustedes a los estudios.